Muy buenas tardes amigos de su canal, Hakumo de Luzama. En esta ocasión quiero presentarte la fragancia Dioran Cologne. Y me gusta mucho como se ve el pino en la parte trasera. Da como que una impresión como si estuviera haciendo mucho frío, ¿no? Pero bueno, antes que nada, antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas, a que le des like al canal. A que comentes si es importante tus comentarios. Y bueno, sin más, muchas veces me han preguntado, oye, pero pues es que haces, haces, ¿cómo se llama? Videos en donde recomiendas para tal evento, tal cosa y nunca te vemos haciendo eso. ¿Qué pasa? ¿Eres un mentiroso? ¿Qué pedo? Como aquellos que se pasan produciendo videos todos los días y al final de cuentas, pues qué vida tienen, ¿no? ¿Cómo están seguros de todas esas cosas que dicen? De los cumplidos y no sé qué tanto, bueno. Yo esta, yo la recomiendo para lo que viene siendo las pool parties, lo que viene siendo playa, lo que viene siendo elementos acuáticos o un elemento de calor en donde realmente te funciona esta fragancia. Muchas veces hay la queja de que, ay, es que no funciona tal cual como lo describe un youtuber, eso es lo otro. Bueno, es que hay ciertas fragancias que en una ciudad con un clima distinto, una humedad distinta, incluso si es más seco el clima, puede trabajar distinto. En este caso, sabemos que es playa, sabemos que es tropical el asunto, aunque haya sido, aunque haya un pino de mil metros desde allá abajo hasta allá arriba. Pero bueno, el asunto es tropical aquí. Entonces, para hacer esto más creíble, claramente, pues como todo buen chapuzón, chapuceador, chapotero. Te voy a poner en mi short y como buen arrabalero de esos que se quejan de que, ay, que invicta, que no sé qué, traigo una invicta también de arcoiris y alguien que me diga algo, nada, ¿verdad? Entonces, es bueno tener a considerar las opiniones abiertas que hay. Mucho, la otra vez recibí un comentario porque en un unboxing traigo una invicta y me dice alguien, dice, ¿qué Rolex tan más falso? Y me quedé de Rolex, ¿qué no estás viendo que es un invicta? Y ya no supo ni qué contestar y lo que contestó fue, ay, al final es lo mismo, es un intento de Rolex. No, hermano, al final de cuentas, tiene sus propios materiales y tiene sus propias resistencias y al agua entra y el agua sale. Entonces, hay muchas cualidades, al igual en los perfumes, que si no lo sabes utilizar de manera apropiada, no vas a tener resultado. Si no tratas tu piel, si no tomas suficiente agua, si no haces suficiente ejercicio y cada vez que pones el perfume en tu piel, lo único que vas a sudar es grasa y toxina y todos los demás, entonces no esperes a que te dure tu fragancia todo el día. En lo particular, esta Dior Homme Cologne tiene una duración de 7 a 8 horas fijas en piel y lo que viene siendo 4 horas a 5 horas de proyección. Tiene una salida muy limonosa, es una salida cítrica a más no poder. Es algo, un elemento que lo hace formidable para poder ser utilizado por jóvenes. Y tiene una explosión de flores, unas flores blancas que al final de cuentas le dan un agregado a ese cítrico más interesante. Junto con una base de maderas blancas muy nobles, el cual me atrevo a decir que en conjunto hacen una fragancia limpia, muy limpia, como recién salido de duchar y muy aparte de eso que le pone su toque astringente, por esa sensación tan pulcra que te entrega la madera y limón agrio que tiene esta fragancia en lo particular. A mí me fascina toda la línea Dior Homme, yo la recomiendo, excepto la Offerment de Dior Homme. No me... es del todo tan agradable. Me gusta más Valentino Huomo Aqua. Pero bueno, no voy a irme a hablar mal de la casa Dior y menos de la línea Dior Homme. Este, el propósito de esto es que las personas que nos ven, las personas que están atentas a nuestros canales, que están, pues, pues, al tiro, ¿no? Sepan que no solamente, pues, se hace esto por ganas de nomás no tener nada que hacer y ya, ¿no? Si no lo hago por la razón de querer compartir y que de verdad vean, de verdad me vean en los escenarios que yo les digo. Si muchas veces no puedo ir al table y enseñarles las nalgas y los culitos que por ahí andan bailando, es porque no me es permitido. Pero sin embargo, ahí voy colectando los cumplidos. Si voy a alguna fiesta privada o algo, tampoco puedo ir grabando y preguntándole esto. Pues, oye, ¿qué soy, reportero, Joaquín? No, soy Jacinto. Entonces, bueno, es un chiste local. Dior Homme es una excelente fragancia. Jovial, fresca, para un calor extremo. Vaya que tiene elegancia, que incluso para un evento importante por la mañana o por la tarde, neta, que yo me la pondría. Así, sin dudar ni nada, porque tiene esos elementos importantes de lo pulcro, lo varonil y la limpieza. Eso es lo que más, más resalta a un hombre cuando lo tienes en presencia frente a ti, ¿no? O una mujer, en este caso, la femina, cuando siente ese sex appeal que puede desprender un perfume con la mera mega actitud de un personaje, ¿no? Que, digamos, va pasando, güey, y al fin de cuentas le va a esa persona. Entonces, hay que buscar, más que nada, las opciones que son viables para nuestro pH. Las que mejor funcionen, por así decirlo, son las que se van a acomodar en cierto modo a la química de tu cuerpo. Es lo que va a hacer que dure mucho o dure muy poco. Así que, en definitiva, esta fragancia, yo le pongo un 10 de 10. Aunque no es mi Dioron Colon 2007 que tengo en casa. Pero, sin embargo, debo de admitir que este giro que le dieron a esta fragancia fue indispensable para que las demás personas o personas de un público más joven tuvieran el interés sobre ella. Se respeta, me gustó, al fin de cuentas es parte de avanzar en el mundo. No solamente en la vida, sino en el mundo. Y este es un mundo muy inmenso de la perfumería. Dioron Colon 2013 hace, coloni, hace la diferencia entre las fragancias más cítricas que pueda haber y que realmente duren como un buen perfume. Es un eau de toilette, un agua de tocador, pero al fin de cuentas trabaja de una manera que no se comporta como una colonia. Como lo dice, Colon no te dejes llevar, es un IDT. Entonces, en esta presentación sí es de 125 ml. Y pues bueno, ustedes sabrán qué tanto me gusta como para incluso meterme a ella a nadar con ella. Miren. ¡Se va! ¡No, Jack! ¡No te hundas! Si bien cabíamos los dos aquí en la puerta. Ando de bromista, ando con toda la actitud, pasando la cuarentena. Es que más que machillo se puede hacer. Más que simplemente recluirte, enciérrate donde vives, compra alimento, compra agua y ya. O sea, ¿para qué te expones? ¿No? ¿Para qué le juegas al vergas? ¿Para qué le juegas al vivo? ¿Qué es la invención del gobierno? Esto, lo otro. Yo no sé, pero se está muriendo la gente. Entonces, por favor, eviten, eviten por el momento hacer esto un poquito más largo y que se vaya todo esto pronto, haciendo que todos los mexicanos mantengamos una distancia y a la vez también la prudencia de decir, si salgo es porque es necesario. Mi respeto es para aquella gente trabajadora, seamos empáticos con esas personas para que pueda fluir más la economía mexicana, dado a que se está viendo afectado el sector que viene siendo, pues, irregular, ¿no? Los ambulantes y ese tipo de personas en construcción, muchas construcciones siguen trabajando y es un poquito, pues, un poquito severo esta situación, dado a que todos deberíamos de tener la oportunidad de quedarnos en casa y disfrutar nuestra familia. En este caso, igual, ahí está mi chamaca y mi esposa. Entonces, todos deberíamos de tener esa oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces, sin más, les mando un abrazo. Hay que ser fuertes ante esta pinche situación. Yo sé que rápido vamos a salir de ello. Y este video ya se desvió. Mi fragancia del día es Jorm Colon. Una excelente, rica fragancia. Y, pues, bueno, no quiero asustar a la gente ni nada, pero nos vamos a morir. Y se está muriendo la gente. Así que hay que cuidarnos lo más que se pueda para que tengamos esa probabilidad de simplemente no pasar a ser uno de los números. Si nos enfermamos o algo, estemos fuertes, bien comidos, bien dormidos. Descansen, repito. No hay que salir. Y se aproxima Semana Santa y Semana de Pascua. Y va a ser una situación muy, por así decirlo, muy crítica. Si los mexicanos optan por tomar sus vacaciones y no la cuarentena como debe de ser. Bueno, sé decir, pero pues es que estás en la alberca, esto y lo otro, sí. Pero no hay personas, no hay, no hay, no hay más que mi mujer y mi esposa. No sé por qué me quedé pensado tanto, simplemente tal vez me encuentro un poco cansado de no hacer lo habitual que todo el tiempo hago. Me hace falta trabajar, mover las manos y eso es lo necesario. Mantener la cabeza ocupada. Y no, no está fallando, no está pasando nada. Simplemente llega a ser un poquito cansado o aburrido en cierto sentido. Aburrido, no continuar la vida normal. Pero bueno, yo te invito a que sigas disfrutando tu vida, la continúes de la manera más apropiada y pues trates de sobrellevar esta situación pues con una cuarentena muy aromática, muy rica y con una gran conciencia de lo que se está haciendo y no se está haciendo. Así que hay que tener cuidado, por favor, eviten las vacaciones. Esto es una cuarentena, no son unas pinches vacaciones. Así que, por favor, hay que considerar eso y por favor también seamos amables con todas las personas que ahorita están trabajando en la calle y que están intentando llevar el pan a su casa. Compremos más a esa gente que a los grandes negocios. Claro, para todo sale el sol, sin embargo hay que apoyar a nuestra gente, ¿va? Somos humanos y nos llaman mexicanos. ¡Saluda vieja! ¡Mi mamacita hermosa! ¡Besos! Sin más, me quedo a la orden, como siempre, hablando de lo que más nos gusta. ¡Gracias!